Me gusta mucho rodar porque siento que es una terapia para cualquier persona, donde te puedes distraer, despejar de todo y sobre todo disfrutarte a ti mismo. Mi nombre es Paco Zubiate, tengo 25 años. Claro que me gusta convivir dentro de la comunidad ciclista, me gusta mucho precisamente la bici por eso, porque te ayuda a conocer nuevas personas, a convivir con personas y sobre todo aprender de los demás. Soy ciclista desde hace ya dos años, empecé con bici de montaña y actualmente ya me dedico más a la ruta, entrenando ya más profesionalmente. Lo que más me gusta de mi hitos es que es una bicicleta que te tienes que despreocupar por estar pensando si la bicicleta te va a ayudar en el camino o no, te despreocupas totalmente de eso, te ayuda en cada momento, en cada pedaleo, te hace muchísimo más veloz, más ágil y sobre todo es una excelente escaladora. Pensaba en comprar una bici que me ayudara a subir mi rendimiento, estaba entre una Tarmac, pero después visité una tienda Specialized, en la cual me dejaron probar una hitos y 100% me enamoré de ella desde la primera vez que la usé, así que me decidí a comprar la hitos. Mi mejor experiencia con la hitos fue una subida en un parque llamado Los Dinamos, aquí en la Ciudad de México, y es una subida totalmente demandante. Esa creo que fue mi mejor experiencia ya que la disfruté tanto sin tanto esfuerzo, hasta hice un PR en un segmento, entonces esa fue mi mejor experiencia con la hitos. Lo que busco en una bicicleta es que 100% sea cómoda, que me ayude a superar todas mis expectativas en cuestión de rendimiento, de velocidad, y sobre todo que me lleve a lugares desconocidos.